Porque llegamos a la sección favorita de los niños Hago campanitas del lado de alguien ¿A poco sí? Es un señor que está en paletas por ahí afuera Pero está adecuado con el tema de los niños Te encargo una de un rompope Qué loco, güey, porque estuvieron escuchando camiones y carros y aviones Y nada más escuchaste las campanitas Como que es el timbre, ¿no? Soy como un gato, entonces no más oigo Hay un sonido específico que me... Sí, bueno Vamos a la sección de recomendación DVD de la semana Tengo dos Una para adultos Una para Ángel Y la otra mexicana O sea, es para Libia, entonces Muy bien La de adultos es una movie que yo descubrí en el cable En aquellos tiempos de adolescencia Cuando veía el Golden Choice en la noche O ni siquiera a lo mejor era Golden Choice Pero era estos canales de arte que luego te ponían películas europeas o españolas Que veías gente desnuda y le dejabas Y bloqueabas por completo que era Arty Y te enfocabas, Julio, te enfocabas solamente en la desnudez Simplificando el arte Mi abuelita nada más decía ¿Qué estará viendo este cabrán? Y yo así como seriecito, ¿no? Y justo la actriz española, Elena Anaya Que hablando de DC movies salió en Wonder Woman después como... Bueno, ha hecho muchas movies españolas y de todo tipo Pero será la doctora Poison en la película de Wonder Woman en la anterior Y estoy hablando de habitación en Roma de Julio Medem Hasta el póster sugestivo Son dos chicas en una tina Y no se alcanza a ver bien Luego como es blanco Se va a piratear Pero... Sí se ve Necesito como... Ahí está He inventado un truco a ver si funciona o no tampoco Creo que más cuando está en tu playera Ahí es donde se ve Alejalo más Sí, ahí es donde se ve bien Este... Se mira muy bien el póster Se mira como algo que yo miraría en cartelera en aquel entonces Y fíjate, o sea... Porque... La movie está curada Toda la movie es super low budget Todo pasa en el cuarto de un hotel, ¿no? Y son como una española Y una rusa Que por las áreas del destino terminan como juntas Se rentan una habitación Y es como una noche de las dos explorándose a sí mismas Explorando el existencialismo de la vida Luego llega como el vato que les lleva como el servicio O el menú del hotel Y lo invitan a que haga un trigo con ella Eso es toda la movie pasa en ese cuarto de hotel Habitación en Roma se llama la película, ¿no? Que es en Roma, obviamente Entonces, pues nomás es como una escapada sexual entre dos chicas Durante una noche Y sus reflexiones que suceden entre sesión y sesión de sexo Entonces... Pues esa es mi primera recomendación No sé si la hayan visto o si hayan escuchado de ella siquiera Como que me suena que la escuché Pero no que la haya visto Te digo, a lo mejor el póster En aquel entonces había muchas películitas de estas en el cine, no sé Bueno, digo, esta la vi en televisión Pero sí Es como un cine muy específico que se veía antes en la tele Pues como en el cable Así como dices tú, como en el Golden Choice sin querer te topabas movies Que estaban como entre lo arty Pero apelaban a tus despertares Entonces, pues esta movie Esta movie está por ahí Y la recomendación Y aquí clasificación C Entonces háganle caso niños No la vean Sin compañía de sus papás Bueno, ni con compañía de sus papás La película mexicana Y también quiero recomendar Es La Señora Muerte Sinfonía de Terror Ok, ok Ahí se ve, ahí se ve Ahí Pero interesante Como enemiga del santo y del blue demon Está curada esta Y es que te hablaba como de la loba Y como una heroína O sea, como esta idea de que el cine mexicano Hizo una loba mujer Antes de Bueno, no sé si antes Pero en tiempos donde la costumbre era que el malo fuera el hombre Aquí La Señora Muerte Sí tiene una cuestión ahí como todavía de los tiempos De que una mujer se desvive por su marido Pero Se supone que una mujer, su marido está enfermo Dice Cinta de horror con un toque de psicodelia siniestra En la cual el científico, el doctor Fadel Tiene el secreto de revivir a los muertos Al momento de probar si Tiene el mundo a sus pies Es cuando Andrés muere por un cáncer degenerativo Y su esposa Marlene Que es La Señora Muerte del título Dice Hace un trato con el doctor Fadel para que salve a su esposo Dice Para Bueno, tiene que hacer como un intercambio Para que este doctor salve a su esposo Necesita sangre de mujeres jóvenes y vírgenes Entonces Esta Señora Muerte sale a las calles de la Ciudad de México A secuestrar y matar mujeres Para robarle la sangre Y usarla para revivir a su marido Que ese es el toque todavía ahí Misógino de los tiempos Pero lo que está interesante Es que es una mujer matando a otras mujeres No un hombre Que usualmente en estos tiempos El slasher o el giallo O ese tipo de género Siempre era un hombre Un asesino serial Pues, ¿no? Que el otro día estaba viendo una movie de Hitchcock También La de Frenzy Y es un hombre que mata mujeres Las estrangula con su corbata Digo, aquí lo cura Y una vez que las secuestra Pues le saca la sangre con una jeringa Y Todo es lo que tiene ahí en sus manos En el póster Y pues esta Está curada Está bien Está divertido Si nunca han visto La señora muerte Se las recomiendo Película mexicana Del 67 Esta no la abrí A mí me gusta abrirlas Yo sé que todas son iguales por adentro Pero Me gusta abrirlas Para que vean El disco El folletito Que te recomienda Otras películas De la colección ¿Qué más viene aquí? Pedro Páramo Los albañiles Al compás de rock and roll La cobarde La liga de las muchachas Al son de marimba Pues Al parecer Buena selección Pero por lo menos Pinche nombres Creativos ¿No? O sea No que el último El torcismo O sea La muchacha torcida No manches Hay que ver esa onda O sea Eso es algo que yo esperaría ver En ese papelito Que estamos leyendo Origan Pues no Si si Ya tú tienes razón La liga de las muchachas Esa me llamó la atención La voy a anotar en mi lista Al compás de rock and roll Esas movies Se ve que Con César Costa ¿No? Y Sakura Y Sakura